Le sigue a la derecha, es un sillón para zurdos. Apoya, abrazo. Para mí, entonces. Y con más onda, más creatividad, los últimos dos, los vamos a asimilar como dos simples terrones de azúcar. Nos acaba la creatividad nosotros. ¿Sabés qué veo? En el último, mirando para allá, un cuerpo espino. Puede ser. Como me dice bolita. Sí, sí. La idea básica de nuestra caminata va a ser llegar a ese punto.